Hola, saludos. Estamos bien contentos de compartir una información sumamente importante con ustedes. Aquí se encuentra conmigo Melvin Díaz de Moto Mortgage y su servidora Lorena Manuelli con LPT Realty para servirles. Vamos a hablar de algo que está revolucionando en estos momentos el mercado de bienes raíces y de préstamos. Y estamos hablando del Hometown Heroes. Y por eso tengo aquí conmigo a Melvin Díaz, que es un experto. Pero una de las razones por la cual yo quiero exactamente hacer esta entrevista con Melvin es porque Melvin es un veterano. Y eso para mí es un orgullo, ¿verdad? Que él sea veterano y así poder también instruir a las personas que son veteranas cuando vayan a hacer su préstamo y cuando vayan a comprar su hogar. Pero vamos a hablar de este Hometown Heroes. Como ustedes saben, hasta, bueno, hasta finales de junio, ¿verdad? Va a ser solamente otorgado a las personas que... Eso es así. Hasta a principios de julio ya empezamos con el nuevo programa. Hasta junio este programa era solamente para first responders, o sea, sus veteranos, sus militares, policía, enfermeros, maestros. Esas profesiones que tenían que ver con servicio a la comunidad aquí en la Florida. Pues empezando en julio están abriendo esto para cualquier primer comprador de la Florida que esté trabajando en la Florida por lo menos 35 horas o más en un trabajo aquí full time. Imagínate eso. Tú tienes la oportunidad que solamente era otorgada a estos Heroes que se lo merecen, ¿verdad? Pero ahora lo abrieron a todo tipo de trabajo. Entonces, antes eran 25 mil, hasta 25 mil dólares. Y ahora, como Melvin acaba de mencionar, es hasta 35 mil dólares. Pero eso hay un juego de verdad que no es que le vamos a dar el dinero completo. Eso es así, eso es así, correcto. Eso va a ser el 5% del total del préstamo hasta 35 mil dólares. O un mínimo de 10 mil dólares si el préstamo es menos de 200 mil dólares. O sea que siempre va a haber un mínimo de 10 mil dólares hasta un 35, pero si el 5% es menos de 35 mil, pues va a ser ese 5% del préstamo. Entonces, básicamente este préstamo es para las personas que están comprando su hogar por primera vez. ¿Cualifica a la gente que quiera comprar casa por segunda vez, una casa sin inversión o algo así? No para inversiones, no para segundo hogar, para primeros compradores. Pero cabe explicar que un primer comprador es esa persona que no ha tenido casa o título de casa en los últimos 3 años. Así que si usted sí tuvo casa y la vendió más de 3 años atrás o estuvo en título en una casa más de 3 años atrás y ya no está ahí, pues califica para primer comprador. Ok, entonces si yo compré una casa el año pasado o hace 2 años, tomando ventaja de esos grandes intereses que estaban hace 2 años atrás, ¿verdad? Cuando empezó lo del cover y todas estas cosas, no cualifico aunque la haya vendido. Tiene que ser 3 años o más de ahora para poder cualificar, para poder comprar nuevamente como primer comprador y cualificar para este programa de Hometown Heroes hasta 35 mil dólares que serían 5% del total de la venta de la casa. Hablando de la venta de la casa, FHA, ¿verdad? Que es para primeros compradores, tiene también sus restricciones. ¿Puedo comprar una casa quizás de 500 mil dólares con este dinero? No, siempre vas a calificar para un préstamo normal y entonces nosotros te podemos decir si calificas para, obviamente, el primer comprador califica, obviamente, si estás trabajando en la Florida califica, pero también tenemos que asegurarnos de que el crédito está en 640, de que la casa llega al límite de préstamo, obviamente, también hay límites en los ingresos, así que es bien importante que haga la calificación con un profesional de mortgage. Ok, perfecto. Entonces, él habló cosas bien importantes. Crédito 640. Correcto. Mínimo un crédito de 640. Vamos a hablar un poco de los trabajos, más o menos, o eso tiene que ser personalizado, la cantidad que ellos pueden hacer de ingresos anualmente, cómo funciona realmente, o tú tienes que sentar con ellos para dar más detalles. Cuando ustedes nos llaman, nosotros tenemos unas tablas en donde ingresamos lo que se llama el CICCO, o sea, el área, el código de área de la casa que está buscando, y entonces ahí nos da unas tablas de ingresos. O sea, dependiendo de cuántas personas hay en la casa en las tablas de ingresos, nosotros podemos dejar de saber si su ingreso se sobrepasa o si está dentro de los límites que tiene el programa. Interesante, ¿yo? Por eso es bueno educarse y saber la información correctamente, y con este profesional aquí lo va a poder obtener. Vamos a hablar, seguimos hablando un poco de los trabajos. ¿Qué tal personas como yo, que son 1099? ¿Podrían aplicar para este tipo de programa? Claro que si una persona que es 1099 o una persona que es dueño de negocio, después que el negocio esté registrado en Zombies, aquí en la Florida, si califique si está licenciado en la Florida, si está trabajando en la Florida, también es una calificación, correcto. Y entendemos que hay personas que están excepto a este tipo de requisitos, como serían los veteranos. Correcto, los veteranos no tienen que ser primeros comprados. Conocemos que el veterano lo mueve de estación en estación y lo mueve, no en contra de su voluntad, pero cada cierto tiempo ellos tienen que hacer una movida, y a veces esa movida los mueve de estado. Así que no le tienen que tener esa restricción de ser primer comprador y de tener ese paystop, ese talonario de la Florida, porque obviamente su paga viene del gobierno federal. Así que tienen esa flexibilidad con el veterano o con el militar. Y muy bien que se lo merecen porque ellos han ido a la guerra a dar su vida por nosotros, ¿verdad? Y así que se lo estamos muy agradecidos a esos veteranos como Melvin. Muchas gracias, Melvin. ¿Qué tal personas que vienen de Puerto Rico, por ejemplo? Sabemos que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos, ese tipo de empleo, por ejemplo, si alguien vino hace dos meses para atrás a vivir aquí a los Estados Unidos, aquí a la Florida, a los Estados Unidos, aquí a la Florida, y desea participar de ese programa. ¿Ellos podrían hacer algo así o tienen que trabajar aquí en la Florida? Tienen que estar trabajando aquí en la Florida. No tienen que tener los dos años de trabajo en la Florida, pero sí tienen que tener ya su talonario por una compañía de aquí de la Florida, estar trabajando sus 35 horas o más semanales en la Florida. ¿Eso cualificaría también a personas que vienen de otros Estados? Correcto. Tienen que estar ya empleados aquí. Es un beneficio para la persona que se mueve de ahí y está produciendo aquí en el Estado. Ok, perfecto. Y entonces, algo que a mí me fascina es que hoy jueves, aquí estamos hoy, a 15 de junio. Estamos a 15 de junio, hoy jueves. Lo bueno es que, mi gente, no tenemos que esperar para buscar tu casa. No tenemos que esperar para poner contrato. Lo único que tenemos que esperar es cerrar después de julio 3, porque julio 3 es el primero. Correcto, correcto. ¿Verdad que sí? Básicamente, no podemos asegurar el interés hasta julio 3, que viene siendo el primer lunes del mes de julio, pero ya podemos empezar el proceso ahora. Excelente. Eso a mí me pone súper emocionada porque sabemos que estos 100 mil millones de dólares que están siendo inyectados el primero de julio para este programa se van a ir bien rápido. Así que, mi gente, usted ya sabe qué hacer. Denos una llamada inmediatamente para poder ayudarlo. Esta quizás es la oportunidad y el programa que usted ha estado esperando y lo tenemos aquí. Melvin Díaz. ¿Cuál es tu teléfono, Melvin? 407-873-3892. Y menciónale que nos vistes aquí en este video con Lorena Emanuele. Para ambos poderte ayudar a conseguir la casa de tus sueños, mi teléfono es el 407-953-2440. Te vamos a poner la información en la parte de abajo para que la tengas contigo. Y la mejor manera que te puedes comunicar con nosotros es por teléfono, mi gente. Así que a veces se nos ponen mensajes y con toda nuestra vida diaria se nos olvida verlos, pero si nos da una llamada a nuestro teléfono directamente va a estar seguro que va a ser atendido nuevamente. 407-873-3892. Y 407-953-2440. Estamos aquí para servirles. ¿Alguna otra información que le debamos de dar? No, es bien importante que cuando usted tenga en su mente que quiere comprar, haga la movida, haga la llamada. No espere al último minuto que usted pensar que está listo y hay sorpresa. Ahora es el momento de llamar. Sí, porque, verdad, porque como estaba diciendo, es una oportunidad que estamos esperando. Y a veces hasta pensamos que no cualificamos, que no tenemos el crédito, que tenemos muchas deudas, pero quizás usted esté mejor de lo que pensaba. Y si no es así, lo vamos a educar y le vamos a decir los pasos que debe tomar, que quizás si no es ahora para seis meses o un año pueda obtener su casa. Así que muchas gracias por su tiempo. Estamos aquí Melvin Díaz y Lorena Emanuele para servirles. Buen día.